Tenemos el informe, el dolor, los dolores articulares, dale. El dolor articular es un problema para los mayores de 35 años. Según la Fundación Internacional de la Artrosis, más de la mitad de la población entre 35 y 65 años han tenido dolor articular en el último año. Las mujeres serían las que más lo padecen en un 86%, mientras que los hombres sufren el problema en un 60%. Las articulaciones más afectadas son la columna vertebral en un 43%, las rodillas en un 37% y la cadera en un 28%. Como sabemos, el deporte tiene muchos beneficios para la salud. Sin embargo, los especialistas sostienen que el trotar o correr desgastan bastante las articulaciones. ¿Cómo combatimos el dolor? Los analgésicos son una ayuda inmediata, pero no serían eficaces para las personas con dolor crónico. Entonces, ¿cómo hacemos frente al dolor? Ahora, habría nuevas alternativas con nutrientes efectivos, que disminuirían el dolor y mejorarían la calidad de vida. ¿La nueva medicina reemplazará los analgésicos por nutrientes? ¿Qué beneficios y contras tiene este nuevo método para abordar los dolores en las articulaciones? Profesor, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Fabián? A mí me duele la articulación. Es un gran tema y afecta a muchísima gente. Si repasamos las últimas encuestas, a partir de los 35 años, un tercio de la población tiene dolores. Y a medida que aumenta la edad o canalizamos segmentos de edades mayores, el porcentaje de incidencia, prevalencia de la artrosis o del dolor crónico es muy alto y es un trastorno, el dolor crónico, que tiende a generar una alteración muy importante en la calidad de vida y está asociado a depresión y está asociado al dejar de hacer. Y ese dejar de hacer también tiende a potenciar el dolor o la causa de dolor. Limita. Limita porque empieza a profundizar la enfermedad de base que la ocasionó. El dolor crónico puede estar asociado con artrosis, como planteaba el informe. Puede ser por causa muscular, alteración a nivel de nervios, alguna patología crónica que tenga el dolor como parte de sus síntomas. Y tenemos que darle una solución. Y la solución rápida, o la que yo es, ¿qué hacemos? Un analgésico. Pero el analgésico habitual, tradicional, que es una medicación noble y efectiva, es para el dolor agudo. Un dolor en un momento, podés recurrir a un analgésico tradicional. Y también uno se va como, el mismo cuerpo se va acostumbrando a esos analgésicos. Y cada vez necesitas valores más altos en su contenido, para, por ejemplo, que no te duela tanto en el mismo lugar, y empezás a... Y ese es el gran problema. Lo que estás planteando vos es lo que termina sucediendo. Y es un gran problema porque se sabe que estos analgésicos, en el uso crónico, continuo, tiende a generar alteraciones, sobre todo a nivel de nuestro sistema gastrointestinal, provocando desde gastritis hasta úlceras, que con el tiempo pueden ser muy peligrosas. Entonces, por eso la ciencia viene buscando qué alternativas tenemos para requerir menos de estos analgésicos. Cuanto menos analgésicos consumamos a nivel crónico, mucho mejor. Hay distintas alternativas naturales. El informe lo plantea. Se cuentan con distintas alternativas. Estuvo estudiando estos últimos años, sobre todo, cuál es la más eficaz. Cuáles son las alternativas que pueden ayudar a reducir dolor y a requerir menos analgésicos. Hay una en particular dentro del abanico de sustancias naturales que se llama MSM Artro. El MSM Artro es un nutriente rico en azufre, es potenciado en azufre, que tiende a tener dentro de sus mecanismos de acción bloquear la transmisión nerviosa de fibras lentas, que son las que están asociadas al dolor crónico. Y ese bloqueo genera que 7 de cada 10, de acuerdo a los trabajos científicos, manifiesten que tienen menos dolor. Y no solo menos dolor, sino que requieren menos de esos analgésicos. Y ahí está el gran beneficio que hemos visto en los distintos trabajos. Con la continuidad requerís menos de esos analgésicos. Y se ve que las personas que tienden a tener esa mejora, no solo que recuperan calidad de vida, empiezan a recuperar movilidad, porque los trastornos que generan es que hay rigidez y eso se mejora a nivel de la nutrición. La nutrición tiene mucho para aportar, para mejorar la calidad de vida. Y este nutriente, MSM Artro, es sin lugar a dudas hoy el más efectivo, el que ha demostrado tener mejores efectos. Y está en Argentina. ¿Qué se toma una vez por día? Son dos comprimidos todos los días. Estás obteniendo, de acuerdo a los trabajos científicos, la dosis recomendada, que ha mostrado beneficios para reducir dolor, mejorar movilidad, disminuir la inflamación. Digo, el dolor crónico te produce un cambio postural malo. Claro. A mí me pasa con esto, bajar el hombro. A ver. Y después te vas endureciendo otra vez. La base de todo tratamiento de dolor pasa por la rehabilitación. La fisiatría es el primer paso que tenemos que hacer, que es la estiración. Y convengamos, te cambia el humor. Sí. Sí. Te condiciona. Totalmente. ¿Qué relación? El dolor siempre condiciona. El dolor es terrible. ¿Qué relación hay con un dolor articular mal curado, o sea, con unas lesiones, y la humedad? No, hay... ¿Es cierto ese mito de que... ¿Es cierto lo de la humedad? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí. Sí, porque uno lo ve... ¿Lo sentís? ¿Por qué es eso? El dolor es una percepción, es una sensación que tiene cada uno. Todos tenemos distintos... Yo tengo un tobillo que un día es humedad, pero no lo puedo mover. ¿Y por qué se diga así? Todos tenemos distintos umbrales de dolor, es una percepción. Y a vos se te relaciona a determinadas causas o efectos disparadores que te lo generan. Vos con la humedad hay mayor proceso de inflamación, y entonces ahí puede estar relacionado a esa sensación que vos tengas de mayor. ¿Y esto te ayuda a...? El MSM harto te va a ayudar a disminuir inflamación y a mejorar, disminuir el dolor. Profesor, gracias por la clase como siempre. Por favor. ¿Va a venir la semana que viene? Estoy acá. Bueno, lo esperamos.